¡Muy buenas a todos personajillos! Otra vez estamos de nuevo en Pokémon Que después de tanto tiempo sin subirlo Ya he comenzado un poquito con ganas A ver, vamos a comenzar por donde lo dejamos el otro día La última vez que comenzamos a grabar Que era por la Ruta Levante Si no me equivoco Ay, que no me sale, coño Vale, Ruta Levante, Ruta Levante, vale Íbamos a ir por algún sitio No sé por donde era No sé si hablar con este porque el otro día dijimos Que era el personaje este de aquí Era el predeterminado El típico que sale siempre que es un chuleta De esos ¿Ves? Sabía que me iba a atacar, pero bueno Ah, mira, si es el Rodolfo Este, madre mía, ese cute Este lo voy a reventar yo con un Asquas, por favor Perfecto Pues vamos a atacarle con un Asquas Que lo aprendimos también Hace ya, bueno, no sé cuánto Ahora ya dos semanitas o así Que no subo vídeo Pues hace dos semanas Vamos a ver Asquas Venga, fuera Uy, 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 uy Pero lo que le ha faltado Bueno, pues he estado todo ese tiempo inactivo Pues mira, porque Ha habido problemillas No serán problemillas Sino Estudios Estudios Han sido lo que me han llevado A no subir vídeos Es que En el colegio No se explotan No se explotan Haciendo deberes Bueno Que servirán, supongo Servirán para algo en un futuro Pero bueno Vamos a seguir con Pokémon Porque no quiero amargarme La noche Que por supuesto estoy grabando ahora por la noche No quiero amargarme la noche Hablando de deberes Y de mases Bueno, vamos a ver si nos cargamos al execute Execute Con un arañazo No quiero gastar todo Todas las Asquas estas que tengo Porque después como lo voy a necesitar Vale He ganado 95 puntitos He subido al nivel 9 Buah, de lujo Al nivel Al nivel 16 Uff Se tapa para el otro lado Como me dijiste que no tan bien Me valía Vale, vale Perfecto 96 segurillos que me he llevado Yo pensaba que era el El típico este Que solía parecer Que si yo me pillaba el Uno de fuego Él se pillaba el de agua Y si Y si yo me pillaba el de agua Él se pillaba el de El de planta Si yo me pillaba El de planta El del fuego Ese Es que parecía su esquina Así que Pero bueno Vamos a ver 51 Con 51 más Ya subo de nivel otra vez Y al nivel 16 Evolucionará mi Pokémon Vamos a ver No sé si Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir al pueblo A aquel pueblo de allí O sea A Levante Nos vamos Nos vamos para Levante Y después ya Cuando eso Ya vendré yo a A farmear un poquito de nivel Uy, 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 uy Pero que velocidad Tiene el monje ese tibetano Vamos a ver Uy Ese tiene pinta de darme algo Pero no Me cago en todo Yo tenía Pokéball por ahí Uy, execute Pero como aparecen por aquí Pero esto que Vamos a ver si lo podemos capturar ¿No? Un execute Yo a mi me va bien Un execute Ascuas Venga Ascuas Ascuas Venga 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 Uy Si es que lo he dejado A la perfección Por favor Vale, pues ¿Qué decir? Lo capturamos, ¿no? No sé, mira Yo por si acaso No voy a capturar ninguno Por ahora No voy a capturar ninguno Vosotros ya me diréis Los que queréis que capture ahora En el principio Los que sepáis Que salen al principio Me decís Los que os gusten Y yo Pues intento Yo que sé Intento Capturar alguno Pantalla humo Por favor No me lo puedo creer ¿Cuánto sabes de Pokémon? Joder Otra vez Y ahora me está atacando Este mierda Friki Pokémon Alonso Quiere luchar Friki Pokémon Alonso Envía Hopip Uh Bueno, al menos es de tipo planta Esta gente Por lo menos lo tendré facilillo Así que Vale, vale, vale Perfecto Ascuas Pantalla humo No le voy a usar Ni de coña Lo usaré Pero sí No tengo nada más que usar ¿Ves? Súper efectivo Uy Le he quemado encima Pero este Este Pepe Luis Es el puto amo Tío El puto amo Vamos a ver Si le meto con otro Ascuas Y lo reviento A palos Aunque podría meterle Con un arañazo Igualmente Y reventarlo Pero Mejor arañazo No quiero gastar No quiero gastar Ascuas Que como he dicho antes Puede que haya problemas Y prefiero reservarme Todo lo que tengo Buah Te di usa Te di usa Me cago en En tu te di usa Vamos a ver Madre mía Me hace lengüetazo Espero que no me mate Tío Buah Venga vamos Con ascuas Con ascuas He estado aprendiendo Un poquillo más De Pokémon Así que Ya no soy tan Noop Buah Bueno Mejor me callo ¿No? Porque a lo mejor Me revienta Este puto oso De peluche Con una luna En la cabeza Un punto de vida En serio Ay dios mío Nivel 11 Pero que tiene otro Tú pero este tío ¿De qué va? Por favor Madre mía Me ha metido Un placaje Tío Madre mía Me ha reventado Y yo decía Que no era Noop Por favor Tendría que haber pillado Al execute Ese de mierda Me cago en todo Ahora Te han metido bien Vale Ya hemos curado Tus Pokémon Ten cuidado Anda Estas Estas Si que son Como en la vida real Que son unas bordes Así pues Bueno no bordes Si no Joder Más De esa forma Que todos Hemos conocido A personas Alguna vez Vale Me voy por aquí Porque No me lo creo Por favor Que ese Siga Vamos 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 Ahí estamos Vamos a pasar por aquí Que no quiero chocarme Con ninguno De estos Y este ya Que cabrones Pero es que Que cabrón Y ese también Me está esperando allí Me voy para Levante Y dejo la Pokeboleza Y ya vendré En algún otro momento Por aquí Ahí está Por ahora me voy para Levante Joder Limones Ahí por ahí Ostras Un Ekan Que puede evolucionar A Arbok El Arbok Es muy Pero que muy bueno Bueno Por lo menos Para mí Para mí Es un crack El Arbok Oye tío Lo voy a capturar Mira porque sí Porque me da la gana Uh Mira como le he dejado Se quema Se quema Malicioso You are A malicious Adiós Se quema No más Bueno pues ahora Le meto con La Pokebole Pokebole Dos Pokebole Venga espero que con una Me valga Por favor Por favor Venga 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 Vamos 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 Tengo mi primer Pokebole Capturado Con Pokebole Tanto tiempo Yo quiero capturarlos A toro Voy a ponerle Un nombre Venga Por qué no Voy a llamarle Como le llamo Y siempre me pasa Lo mismo Con los Pokemon Venenito No Es muy cursi Ese nombre Es más Ese nombre Lo pondría más El Vegetta Yo no Venoso No 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 Voy a llamarle De otra forma Mejor Espérate Espérate Como se borraba Si verdad Ay Si me estáis Escuchando hablar Ya sabéis Como la voy a llamar Esto me gusta Y me encanta Pero cansa El coño Me carpita Y eso lo que hay La puta ama Voy a darle a la Ok La veneno Hija de puta Es muy buena Esa tía Vámonos Vámonos Para ahí Venga Ay Me estaba equivocando De tecla Vamos Huerto limones No No Aquí no quería venir yo Que no eres tú Payo No serás el dueño Esto Déjanos en paz Pues yo os dejo en paz Yo sigo mi camino No Verás Pero si Te he dicho que no Tío Te he dicho que me iba Para Levante Madre mía Madre mía Gitana Ambrosio Quiere luchar Pero si te he dicho Que me quería irme Para Levante Por favor Macho Me saca Buah Me va a reventar Un macho Encima No pero tengo un Ekans Que tengo un Ekans Por favor Que me va a reventar Este Ascuas Toma ya Vamos Venga No si Espérate Que me va a llegar Tres capítulos Llegar hasta Levante Como tenga que ser así Tranquilos Tranquilos Que todo irá bien Todo irá De perlas Míralo 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 Como los revillientos Juego con energía Vamos Mientras vaya haciendo Esos ataques De esos de mierda Me va bien Ya cuando ataque Un poquito más fuerte No me gustará tanto ¿Ves? Como esa Joder Casi me ahogo Tío Buah Menos mal que lo reviento Ya si no A mí me daba algo Me daba algo Doscientos Dos Dos puntillos Ahí de experiencia ¿Quieres cambiar de Pokémon? Mira Sí Voy a cambiar de Pokémon Porque Uy por favor Si tiene dos de vida Y está quemado Ya estoy en batalla ¿No? Pues venga Que siga en batalla ¿Por qué no? Murwak Luchar Mochila Medicinas Ay no tengo objetos Vaya Ahí tampoco Buah Pues nada Habrá que arriesgarse Asguas No me lo puedo creer Me ha reventado Pues venga Cambio Buah La veneno Ay por favor La veneno Ayúdame Picotazo venenoso Pero si me haces Un picotazo No te puedo atacar Hijo de la mala vida Se debilitó No tiene más Pokémon No puedo luchar Madre mía 96 euros Me ha quitado Se desmayó Es normal Que salga corriendo Hace un centro Pokémon Tío Me cago en todo Hola bienvenido Al centro Pokémon Restauramos la salud De tus Pokémon No No quiero nada Quiero irme a Levante cojones No quiero ver Al puto Charmander Este de mierda Que me hace perder Todo el rato Si me hubiese pillado El Piplu Oye Que cojones pasa Tío Ahora Ahora Si Me tapo de izquierda Usó fortaleza Me tapo Madre mía Me tapo de derecha Usó fortaleza Me tapo de izquierda Usó fortaleza Este combate Parece no tener fin Y dos abuelillos Ahí que están luchando Dios Pues espero que si tenga fin Porque si no Los reviento De un mamporrazo A los dos Vamos que nos vamos Para Levante A ver si hay suerte A ver que Uh Sabía que había algo Sabía que había algo En esta piedra No sé por qué Pero Ruta albacete Levante Es que no sé Por dónde coño se va No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Te has perdido? Hija de puta Mírala ¿Qué pasa? Te has perdido Si tú si ves a alguien Y lo ves que se ha perdido No vas y le metes A atacar con Pokémon Tío Me cago en todo Te voy a reventar Al p*** Hija de p*** Ya verás Ya verás Te voy a reventar Venga Voy a matar a tu Pokémon Que se muera Y se le caigan Las plumas Esas verdes Que tiene Que son hojas Pero me las sopla Yo le llamo plumas Porque soy más fuerte Que tú Zorra Dominguera esta Laura Piérdete No, piérdete tú Venga Vámonos Corriendo Para Levante Porque esto Como Como no llegamos A hoy a Levante Me voy a cagar en todo Ahí ¿Esto qué es? ¡Uuuh! Una Pokéball Por favor Pero si se lo he dado Dos pasos Ostras Ostras Ostias Este lo también Me lo voy a capturar Hombre si lo capturo Ya te lo digo yo Ya te digo yo Que lo capturo Le voy a meter Dos arañazos No Un Asquash Y Un poco más de arañazos Y Y esto ya es mío Este Pokémon Este Pokémon Lo tengo ya En la punta De la Pokéball Mira Un golpe crítico Me ha hecho En serio Por si no me ha quitado No, madre mía Que malo Pokéball Pokéball Usar Vamos 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 Mira, 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 mira Si escucháis estos movimientos Que hago Que le doy a las teclas Es ¡Puuh! Toma ya Porque siempre me funciona Siempre me funciona Desde Desde que jugaba la Game Boy Capturé Capturé A un puto Articuno Con una Pokéball Con una puta Pokéball Capturé un Articuno Y no le tiré Y no le tiré Como 20 o 30 A Pokéball No, le tiré Como, bueno, espérate Que voy a ponerle nombre Y le voy a llamar Limoncio mismo Limon 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 No Limon Cío Ya tienes un nombre Muy personalizado Pues eso es lo que os decía Estuve Con el maldito Articuno este Como No sé cuánto tiempo Estuve Vamos, que me gasté Todas las Pokéballs Tenía como 50 Super Ball 30 Ultra Ball Una Pokéball Y no sé cuántas Sanabal Y Saharabal De esas No sé Pero un montonazo De todo Y justo En la última Pokéball No me lo puedo creer Por favor Bueno, no le doy En la última Pokéball La tiré Y dije Buah, ya está A la mierda El puto Articuno Otra vez A cerrar partida Pero no No lo hice Le di Y la capturé Con una puto Pokéball Por favor ¿Quién es este? El pluvio ese No me lo puedo creer Por favor El puto pequeño Nicolás Me envió el CNI Para que el Para el que Colaboró Por encargo Del Ministerio de Interior Al parecer Hay órdenes De pararte los pies Es de vital importancia Que me des tus Pokémon ¡Ja, ja, ja! ¡Cómeme los huevos, payaso! Eso se lo tengo que decir Al puto pequeño Nicolás Tío Es el puto amo, tío El gran hermano Ha hecho un super concurso Aunque no haya durado mucho Pero bueno Yo entablo Una relación Con el Centro Nacional de Inteligencia Sí, verás Sí, verás A ver qué Pokémon tiene el pequeño Nicolás Con todo el recorte mal hecho ahí De la skin del pequeño Nicolás Míralo ¡Ja, ja, ja! Qué putos amos Te lo juro Pequeno niño Nicolás Enviado Poliwag Poliwag ¿En serio? Tiene un poliwag Claro, claro Es que son políticos El poliwag Es de agua Y el agua Es transparente Y los políticos Quieren ser transparentes Como el agua Pero después no lo son ¡Ay! Soy imbécil Pues voy a arañarle ¡Le araño! No me lo puedo creer Me va a reventar Con un poliwag Madre mía Que estaba ya en Levante Por favor Pero ¿Desde cuándo Está en Levante El pequeño Nicolás? Pues nada Habrá que hacerle Un... ¡Uy! Si tengo a Limoncio Pero madre mía Que tengo a Limoncio aquí Que le va a meter Un mamporrazo Que lo va a tumbar Ya verás Mira, 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 mira Risto de venza Picotazo peredoso Desenrollar ¡Oh! Desenrollar Es muy bueno ese ataque Si le mato o algo No me lo puedo creer Otra vez Pero ¿Esto qué? Madre mía Pero si es entrar Y salir Por la puerta grande En este caso Me lo revienta Pero Vamos a ver Vamos a ver Que este Este tiene pinta De ser bueno La veneno Nada, nada Tranquilos, tranquilos Que todavía me queda Picotazo venenoso Ojalá lo envenene Y muera ahí Golpe crítico Por favor Pero si no le he hecho nada Malicioso Repetición Con repetición Lo tengo ya pillado No Bueno Pues nada Ya sabemos Que el pequeño Nicolás Tiene un Poliwag Soy un Parguela Por favor Madre mía Que no salgo De este centro De Pokébol De mierda Es un mierda Me cago en todo Vale, ya hemos colado A tus Pokémon Pues mira Que le den por el culo Venga Aquí nos despedimos otra vez En el mismo sitio Que morimos la otra vez Intentaré capturar más Pokémon Vosotros me vais diciendo Lo que queréis que haga En el siguiente vídeo Si queréis que capture Algunos Pokémon más Para reventar al pequeño Nicolás A ver que puedo hacer Adiós Me cago en la puta Odio mi vida Odio mi puta vida Me gana el puto pequeño Nicolás De mierda La puta mierda ya Hostia Todas las 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 ¡Gracias!